Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un vídeo que me han estado pidiendo bastante y este es sobre la guía para realizar el examen de conocimientos de tránsito en el estado de México. Este es el examen que te realizan para que tú obtengas tu licencia. Hay que aclarar que este examen es bastante sencillo, ya viene con respuestas, solo debes de memorizarlas para que pues no lo repruebes. Así que antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban al canal, le den like al vídeo, que me sigan en mi página de Facebook y si tienen alguna sugerencia de vídeo déjenmela en los comentarios. También si ustedes tienen alguna duda, mándenme un mensaje a través de Instagram o de Facebook porque por ahí respondo más rápido. ¡Comenzamos! Entonces vamos a comenzar. En la primera hoja de nuestro cuestionario nos aparece 6 preguntitas. Súper fáciles, vamos a leerlas, vamos a irlas tratando de repasar para que vean el tipo de preguntas que vienen y se den una idea de lo fácil que es el examen y si no se la saben pues esto es súper básico en cuanto a movilidad, en cuanto a tránsito y en cuanto al reglamento. Es como lo básico, así que ustedes no se espanten, esto está súper fácil. En el cuestionario la pregunta número 1 es Las señales de tránsito se clasifican en y te da la respuesta correcta Preventivas, que son las amarillas, que advierten el peligro Las restrictivas, que son las rojas con negro, que limitan o prohíben y tienen el objeto de regular el tránsito Y las informativas, que son las azules Estas tienen por objeto servir de guía para localizar e identificar calles o carreteras así como nombres de poblaciones y lugares de interés con servicios existentes. Y incluso nos pone una imagen, o tres imágenes mejor dicho En cada apartado nos pone las imágenes que son las que representan según sea el caso Y obviamente todas las hemos visto, nada más que pues tal vez no sabías para qué servían ni cómo se llamaban, entonces pues debes de tomar en cuenta esto La pregunta número 2 dice ¿Cuántos pasajeros pueden viajar dentro de un vehículo? La respuesta pues obviamente los indicados en la tarjeta de circulación por si no sabías, en tu tarjeta de circulación viene especificado cuántos pasajeros pueden ir dentro del vehículo que tú estás manejando porque luego pues ya ves que parecen autosardinas La pregunta 3 ¿Por conducir sin licencia se hace acreedor a una multa que consiste en? Y te da la respuesta, 20 días de salario mínimo La pregunta número 4 nos dice ¿Quién está obligado a utilizar el cinturón de seguridad dentro de un vehículo? La respuesta es todos los pasajeros del vehículo A veces estas preguntas son tan novias pero... Pero pues son las que vienen en el examen La 5 ¿En centros educativos, oficinas públicas, hospitales o cualquier otro lugar de reunión ¿Cuál es el límite de velocidad permitido para circular? Pues 20 kilómetros por hora La pregunta número 6 ¿Bajo qué circunstancias es permitida la vuelta a la derecha? Y pues obviamente en ningún caso Esta pregunta es como de gancho o como... Se podría decir como con trampa Para que si tú tienes alguna otra respuesta en tu cabeza La veas borrando La vuelta a la derecha aquí está prohibida Número 7 ¿En qué lugares está prohibido el estacionamiento de cualquier tipo de vehículo? Ya pues obviamente en los camellones Frente a rampas especiales de acceso a la banqueta para el vinos válidos En más de una fila, o sea en doble fila Andadores y otras vías reservadas a los peatones O sea esto sí como que la mayoría tiene noción La número 8 ¿En qué caso a un vehículo matriculado fuera del Estado de México Se le podrá retirar la placa de matrícula? Y la respuesta es cuando se detecte con adeudos por infracciones al reglamento de tránsito Sencilla La 9 es ¿En qué caso pueden circular los vehículos de servicio público Por los carriles centrales de las vías primarias? Y obviamente en ningún caso Número 10 Si un pasajero arroja basura hacia el exterior del vehículo ¿Quién es el responsable y por lo tanto acreedor a la sanción? En la respuesta correcta es el conductor del vehículo Por supuesto O sea aquí si tu colega o tu copiloto va tirando basura Pues obviamente él no va conduciendo Van a multar al dueño de la unidad No al que tire la basura Pregunta número 11 ¿Qué tipos de vehículos podrán circular con los vidrios polarizados? La respuesta correcta es los vehículos que vengan instalados con vidrios polarizados desde fábrica Porque hay cada bro que le pone ahí Y trae su surubio o trae su carro Es súper polarizado y la neta a veces es la delincuencia La pregunta número 12 ¿En las glorietas sin semáforos quién tiene la preferencia? Y la respuesta es los vehículos que ya se encuentren circulando en ella Vamos con la 13 En caso de que el vehículo produzca un ruido excesivo generado por el claxon o las válvulas de escape ¿Cuál será la sanción? La respuesta es una multa de 5 días de salario mínimo Y si eso también pasa mucho con las motocicletas Hacen mucho ruido o a veces algunos carros les modifican los escapes y también hacen muchísimo ruido Entonces pues también te puede generar una multa Ahora vamos con la pregunta 14 ¿Qué casos están prohibidos realizar en la vía pública? La respuesta correcta es efectuar carreras o arrancones O situar cualquier otro objeto que obstaculice o afecte la vialidad Vamos ahora con la 15 Es una regla para los motociclistas y su acompañante Pues obviamente la respuesta correcta y lo que siempre les digo aquí en el canal El uso del casco y anteojos protectores Bueno ya en este caso el casco trae su víscera Pero pues también a veces no la traen Entonces ya más que nada es el casco Básicamente Ahora vamos con la 16 ¿Cuándo deben de ir acompañados por una persona mayor los menores de edad con un permiso provisional de práctica? La respuesta correcta es siempre Y el acompañante deberá aportar una licencia vigente O sea que si tu hijo o tu menor de edad con el que estás va conduciendo Y tiene su permiso vigente Pero tu licencia ya no está vigente También requiere una multa Entonces por si no sabías eso también debes de tomarlo en cuenta La pregunta número 17 ¿Todos los vehículos automotores de uso particular deberán contar con? La respuesta correcta es la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente Que ampare al menos daños a terceros en su persona y en su patrimonio O sea lo que piden es pues que tengas tu seguro Obviamente con daños a terceros y responsabilidad civil Y vamos con la 18 ¿Son causas de cancelación de licencia? La respuesta es manejar bajo los efectos de drogas enervantes o psicotrópicos Así como conducir en estado de ebriedad O sea esa también es una pregunta que Pues básicamente la respuesta a veces resulta muy obvia Vamos con la 19 ¿Qué deben de hacer los conductores cuando el semáforo se encuentra en luz roja? Detener su vehículo en la línea de alto Sin invadir la zona para cruce de los peatones Esa es la respuesta correcta No acelerar No pasarse el alto Como en algunas ocasiones luego vemos que sucede Que pues obviamente ocasiona accidentes Ahora vamos con la 20 ¿Está permitido realizar llamadas por el celular mientras conduce un vehículo? La respuesta es no No está permitido Ya saben que a la hora de conducir la manipulación del celular está prohibida Así que no lo hagan Ahora vamos con la 21 ¿En qué casos pueden circular los conductores de motocicletas Por las banquetas y áreas reservadas a los peatones? Obviamente la respuesta correcta es En ningún caso esas áreas ya están destinadas para peatones Entonces obvio no se puede pasar por ahí Ningún vehículo automotor Entonces no lo hagan Número 22 ¿Cuánto como máximo puede sobresalir la carga de las dimensiones laterales de un vehículo? La respuesta correcta es como máximo un metro O sea que si ya ven que luego hay brothers que llevan que la varilla Que el tubo de PVC y sobresale del carro Muchísimo pues algunas veces eso Mejor dicho que eso es causa de multa Así que pues tomen precauciones Vamos con la 23 ¿Cuál es la sanción cuando un conductor no acata las restricciones de circulación de los programas ambientales? La respuesta es una multa de 20 días y retención del vehículo además Así que respétenlos Hoy no circula Número 24 ¿Cuál es la sanción o multa por conducir un automotor abrazado a una persona o a un objeto? La respuesta correcta es una multa de 20 días de salario mínimo Así es Todos son acreedores a una multa Cuando vas a Que vas en la moto por ejemplo Y vas abrazando el tanque de gas O que vas abrazando a algunos hasta a la bendición O que van abrazando alguna refacción Que llevan cargando Entonces esto también es multa Es acreedor a una multa Pero pues Muchos no lo saben también La 25 ¿Qué tipo de vehículos podrán circular en carriles de contraflujo? La respuesta correcta La respuesta correcta Vehículos de emergencia Patrullas, ambulancias y bomberos Esos son los únicos vehículos exclusivos que pueden circular por esas vías La 26 ¿Qué sanción se aplica cuando los datos de la placa no coinciden con los del engomado, la calcomanía o la tarjeta de circulación? Una multa de 20 días Una multa de 20 días y retención del vehículo además Así que si tu tarjeta de circulación tiene alguna falla o algo que no coincida con el auto Como por ejemplo el cilindraje o los litros de gasolina que lleva Actualízala porque son 20 días y retención del vehículo O lo que es lo mismo, corralón La número 27 ¿En qué casos deberán ser presentados ante las autoridades competentes las personas y vehículos involucrados en un accidente? La respuesta correcta Cuando las partes no estén de acuerdo en la reparación de los daños Es decir, por ejemplo, tú chocaste y pues no están de acuerdo Pues vámonos al MP, a la fácil La número 28 Los conductores que violen lo dispuesto en el reglamento de tránsito y muestren síntomas de conducir en estado de debilidad Serán presentados ante el oficial, calificador o autoridad competente Esa es la respuesta correcta Vamos con la 29 ¿Es una obligación de los agentes de tránsito auxiliar de manera inmediata a todos aquellos conductores en caso de descompostura del vehículo? La respuesta correcta es sí, es su obligación Así que ya saben, amigos, si ven a uno de tránsito que les eche la mano en por lo menos desviar el tráfico hacia otro lado Para que no os vayan a chocar con ustedes La 30 Cuando solo existan daños materiales en un accidente, el agente de tránsito está obligado a La respuesta correcta es exhortar a los afectados a fin de que lleguen a un arreglo inmediato para evitar el entorpecimiento de la circulación Ahora vamos con la 31 ¿Cuál es el límite de alcohol expirado para los operadores de transportes de sustancias peligrosas de carga o de transportes de pasajeros? La respuesta es ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en el aire expirado O sea, no debe de haber nada que entorpezca las habilidades o las reacciones del conductor Así que pues esta pregunta está un poco complicada Yo no la había escuchado, la verdad Pero pues, bueno, sobre el alcohol sí, pero no sobre que lo podrías aspirar Entonces, memorícenla 32 ¿Qué procede cuando su vehículo tiene instaladas torretas, faros rojos o dispositivos usados en vehículos de emergencia o patrullas? La respuesta es una multa de 20 días de salario mínimo, amigo Así que si tú tienes unas exploradoras en tu motocicleta que esas Que tienen combinación de colores En azul o en algún color que tenga que ver con algún vehículo de emergencia Pues, véselas quitando, brother La 33 ¿De qué color deberán ser las luces delanteras de los vehículos? La respuesta es blanca No azul No amarilla Bueno, amarilla en caso de que yo venga de fábrica Pero por lo menos no azul O rojas Que me ha tocado ver que hay rojas o azules Quítense las, brother La número 35 Cuando un conductor transite con un vehículo con llantas lisas o en mal estado Se procederá a Una multa de 5 días de salario mínimo Esto no sé cómo o cuándo aplica Es decir, nunca he visto que algún policía de tránsito detenga a alguien por el estado de sus llantas Ahora vamos con la número 36 El reglamento de tránsito prevé disposiciones que deberán obedecer los peatones En caso contrario, será susceptible de ser amonestado Es la respuesta correcta La número 37 ¿Bajo qué circunstancias el conductor de un vehículo puede pasarse un semáforo rojo? La respuesta correcta es Solo si un oficial de tránsito lo indica Esto sucede cuando, por ejemplo, te toca el rojo y viene una patrulla o viene una ambulancia detrás Y te están pitando y te dicen Pásatelo, pásatelo, pásatelo O cosas así Es ahí únicamente en donde puedes pasarte el alto Antes, no Vamos con la 38 ¿Para qué sirven las rayas longitudinales en el pavimento? La respuesta correcta es Delimitan los carriles de circulación y guían a los conductores dentro de los mismos Obviamente, pues las líneas que dividen los carriles La 39 ¿Para qué sirven las rayas transversales en el pavimento? La respuesta es Indican el límite de parada de los vehículos y delimitan la zona de cruce de peatones Estas líneas, pues son las más conocidas como cebras Y obviamente habrá con el cajón para motociclistas Entonces para eso sirven las líneas horizontales o transversales No se confundan con los términos transversales y longitudinales Identifiquen bien para que no se confundan en estas preguntas Porque te puedes confundir y puedes poner la respuesta de arriba en la de abajo Y viceversa 40 Si el vehículo que conduce carece de direccionales O en su caso no funcionan y requiere cambiar de dirección Deberá La respuesta correcta es Hacer la señal respectiva con el brazo izquierdo extendido hacia arriba Si el cambio es a la derecha Y extendiéndolo hacia abajo Si va a hacerlo hacia la izquierda O sea que pues sacas la mano Y haces con tu mano izquierda Por arriba del toldo hacia tu derecha Que vas por allá Y si no pues nada más sacas tu manita a la izquierda Si vas a la izquierda 41 El conductor que se aproxime a un crucero de ferrocarril Deberá hacer alto total a una distancia mínima de 5 metros del riel más cercano del cruce del ferrocarril Esa es la respuesta correcta A 5 metros del riel más cercano que tengas En ese cruce Así que pues pongan mucha atención en eso La número 42 ¿Qué función tienen los fantasmas o indicadores de alumbrado? La respuesta correcta es Delimitan la orilla de los acotamientos Vamos con la 43 ¿Cuál es el objeto de las señales restrictivas? La respuesta es Indicar determinadas limitaciones o prohibiciones Que regulen el tránsito Ahora vamos con la 44 ¿En qué caso se permite efectuar carreras o arrancones en la vía pública? Y la respuesta correcta es No están permitidos en ninguna situación Ahora vamos con la 45 ¿En qué condiciones se permite la instalación Y el uso de sistemas antirradares o detector de radares de velocidad? La respuesta correcta es Bajo ninguna condición Vamos ahora con la 46 ¿Sería una causa por la cual no se expida o reexpida una licencia y o permiso para conducir? La respuesta correcta es Cuando la documentación exhibida sea falsa O proporcionen informes falsos en la solicitud correspondiente Vamos con la 47 Las ambulancias, patrullas de policía y los vehículos de bomberos Tienen preferencia de paso siempre y cuando La respuesta correcta es Circulen con la sirena o con la torreta luminosa y encendida O sea que si ustedes ven que el vehículo de emergencia viene con la sirena o con la torreta Abranles paso porque seguramente es una emergencia La 48 ¿Qué se debe de hacer cuando los conductores pretendan incorporarse a una vía primaria? La respuesta correcta es Ceder el paso a los vehículos que circulen por la misma O sea lo que nadie hace Ni en la Ciudad de México ni en el Estado de México Ya en este país ya no se da el paso Por lo menos en estas megalópolis no se da el paso ya La 49 ¿Por dónde queda prohibido rebasar a otro vehículo? Y la respuesta correcta es Por el acotamiento O lo que es lo mismo por la derecha Porque los acotamientos generalmente están a la derecha Entonces está prohibido rebasar por ahí Y pues obviamente carretera También no se hace por la derecha Todo por la izquierda Vamos con la 50 ¿Cómo deben de actuar los conductores de vehículos implicados en accidentes Donde resulten personas lesionadas o fallecidas? La respuesta correcta es Permanecer en el lugar del accidente Para prestar o facilitar asistencia a lesionado o lesionados Procurando que se dé aviso al personal de auxilio y autoridad competente O sea nada de que pues me doy a la fuga O pues me echo un reversón para mandarlo con San Pedro Vamos con la 51 ¿Cuál es el objeto de las señales preventivas? La respuesta correcta es Advertir la existencia y naturaleza de un peligro o cambio de situación en la vía pública Pues son preventivas Porque previenen Advierten La 52 ¿En qué caso se permite estacionarse en segunda fila? La respuesta correcta es En ningún caso En ningún caso se puede estacionar uno en segunda fila Así que esto también pues Cosa que no hacen los de transporte público para empezar Y algunas que otras empresas privadas que se dedican al reparto de productos O mensajería Vamos con la 53 Indique ¿Cuál es la condición para que los vehículos puedan realizar el ascenso y descenso de pasajeros? La respuesta correcta es Que el vehículo esté sin movimiento No como las micros que van bajando a la velocidad Y ahí brinca uno de la micro Pero arriesgando ahí el pellejo No, debe ser alto total y puedan defender La 54 ¿Cuál es el objeto de las señales informativas? La respuesta correcta es Servir de guía para localizar Identificar calles Carreteras Nombres de poblaciones Y lugares de interés Con servicios existentes Luego con esta pregunta Concluimos el examen teórico De conocimientos de tránsito Así que Pues Aquí ya están las respuestas Bueno amigos Pues ya vieron que realmente no está difícil el examen Está súper básico Muy 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 sencillo Como recomendación Es cuestión de que memorices Nada más las preguntas que se te hacen más difíciles Y ya con eso básicamente tienes el examen resuelto Para aprobar el examen Debes de tener un 80% de respuestas correctas Ya que si no es así Pues prácticamente Pues no te darán tu licencia Recuerden suscribirse al canal Darle like al video Y nos vemos en el siguiente video Buenas rutas